Rafael Méndez, vendedor profesional, su lema, confunde y reinarás, formación, la calle, su frase favorita, se le tiene, vende hasta un hueco. Yo no sé hablar ni escribir mi inglés, pero puedo leerlo. ¿Esto es vende cuadros? Bueno, yo tengo la experiencia de la carrera de la vida, ¿no? Cuando trato como cuadros, así que uno diga cuadros. No, señor. ¿Sabe cómo es el mercado? ¿De qué? ¿Me estás hablando? ¿Me lo repites, por favor? What experience do you have in the marketing field? Hasta que la plata nos separe, en septiembre, por RCN. Hasta que la plata nos separe, en septiembre, por RCN.